Dorme, pero no respires Un paso falso y tú mueres Haz el amor y lo mires No importa, creo que no duele Me duele a mí Me duele y solo duele si rezo por todos Duele la luz que se extingue Aunque añores el vacío La nada ya no deprime Me duele a mí Me duele el amor, amor, amor Y este disfraz Tan solo quería envirme Morirme y luego la paz Una ceguera, un declive Duerme, pero no respires Duerme, pero no me mires Un poco cielo y la paz Un punto muerto 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 y la paz Nadie sabrá que mentiste Nadie sabrá que mentiste Morirme y luego la paz Morirme y luego la paz Una ceguera, un declive Un punto muerto y la paz 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 Un punto muerto y la paz